Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos. Es un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy este momento para darles la bienvenida al curso de capacitación en habilidades digitales con perspectiva de género, dirigido a las mujeres emprendedoras microempresarias de la Ciudad de México. Agradezco enormemente a Telefónica Movistar y a Fundación Movistar por compartir esta iniciativa, mediante la cual se capacitarán a 300 mujeres de la capital que tengan interés en desarrollar habilidades para fortalecer sus negocios con herramientas que conocerán por medio de la plataforma de formación digital Conecta Empleo. Nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, está convencida de que sin el sector empresarial no podemos generar una adecuada reactivación económica, por lo que las alianzas con la iniciativa privada son un detonante muy importante para fortalecer las acciones conjuntas que se reflejen en beneficio de las actividades económicas de las actividades económicas de las personas que viven en nuestra ciudad, en este caso con perspectiva de género. La capacitación es digital, por lo que también se impulsa el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la formación de emprendedores, emprendimientos, al impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, pudiendo acceder desde este a cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. La gama de posibilidades es amplia, ya que contamos con temas como, fíjense ustedes, emprendimiento, marketing digital, networking y marketing personal, administración de atención al cliente y office básico. Complementariamente se imparten dos masterclass enfocadas al empoderamiento femenino, con los cursos plan de vida y estrategia para las redes sociales, crea, gestiona y lanza campañas, lo que favorece un desarrollo integral de nuestras participantes. Finalmente, hago la más extensa invitación a que todas las mujeres que tengan interés en este tipo de capacitación se inscriban y participen en nuestra página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y adquieran los conocimientos y herramientas para un desarrollo empresarial integral. A nombre de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, quien les envía un cordial saludo, un servidor, Fatlala Cavani, reitera que estamos a sus órdenes para impulsar a los microempresarios, a las empresarias, a todo el sector económico y la economía de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias.